A continuación vamos a darle la bienvenida a la senadora por el Movimiento al Socialismo, la señora Felipa Merino, quien nos acompaña esta mañana para hablarnos de un taller importante que se realizó la jornada de este martes. Senadora, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Bienvenida a Bolivisión. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿cuál fue el tema de este taller? ¿Cuándo se realizó y quiénes participaron? Bueno, primeramente, muy buenos días a nivel nacional a todos nuestros bolivianos y bolivianos. Era un taller a nivel internacional con países de Latinoamérica y Centroamérica del Caribe. Un poco ver las políticas productivas, cómo están en diferentes países y cómo estamos también aquí a nivel nacional acá en Bolivia. Entonces ha sido un taller, un evento muy interesante a nivel internacional con diferentes hermanos que en realidad vinieron de diferentes países. Ver, hacer el intercambio, las experiencias que tienen ellos y también experiencias tenemos acá a nivel nacional. Al conocer ese intercambio de políticas y experiencias en estos temas importantes como la productividad y la agricultura, ¿qué datos revela el actual gobierno, las normativas y demás? Bueno, nosotros acá a nivel bolivia tenemos normativas que es favorable para nuestros pequeños productores. Uno fue la complementación, la 622, que en realidad en la parte de cómo incrementar eso para nuestros desayunos escolares. Entonces es muy interesante en esa parte que de esa manera los mismos municipios pueden generar que rote la parte economía en el mismo municipio, donde a nuestros pequeños productores puedan comprarle los productos y para de esa manera puedan alimentarse con alimentación sana nuestros niñas y niños que están estudiando. Es decir, en esta posibilidad los propios municipios van a poder darle a los habitantes del mismo. Sí, ellos mismos pueden comprarle todos sus productos y hacer el desayuno escolar y de esa manera poder ayudar a nuestros pequeños productores y de la misma manera darle una buena alimentación a nuestros estudiantes. Senadora, también se conoce que hoy miércoles usted brindará su informe de gestión de la gestión 2017. Sí, invitamos a todos nuestros hermanos y hermanas de acá, del departamento de Santa Cruz, que hoy estamos dando nuestro informe de la gestión 2017-2018, que vamos a empezar a las 9 de la mañana y ellos serán los que nos van a evaluar a nosotros también y dirán si hemos tenido una buena gestión o mala gestión. ¿Qué datos importantes se van a tocar? Más que todo hemos pedido peticiones de informe también a nuestros alcaldes, a los 54 alcaldes, e informar también quiénes nos han podido responder y quiénes no. Las peticiones de informe han sido más que todo de qué manera se les está dando el desayuno escolar a nuestros estudiantes, estudiantas, y los otros han sido como fueron elaboradas sus povas también. Bien, si bien en el informe de gestión se va a evaluar justamente lo que pasó en el 2017, Senadora, para finalizar, ¿cuáles son los desafíos en el 2018? Bueno, los desafíos siempre son grandes, ¿no? ¿Cómo seguir viendo la gestión municipales también y de qué manera responden, ¿no? Entonces, gestiones que tenemos es de socializar las normativas y leyes que estamos aprobando en la Cámara de Legisladores y de esa manera seguir socializando y decir a nuestra población, estamos prestos para poder bajar y socializar las normativas y las leyes que se están aprobando en la Cámara del Senado, en la Legislativa. Bien, son las palabras de la senadora del Movimiento Socialismo, la señora Felipa Merino, compartiendo con nosotros esta importante información. Aquí le agradecemos por su tiempo. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias. Seguimos con más aquí en Bolivisión para usted.